Hoy vamos a estudiar las palabras compuestas. Las palabras compuestas están formadas por dos o más palabras simples. Por ejemplo, con la palabra simple saca más la palabra simple puntas, obtenemos una palabra compuesta. Saca puntas. Veamos más ejemplos. Con la palabra tela más la palabra araña, obtenemos tela araña, palabra compuesta. Con la palabra gira más sol, obtenemos girasol. Espanta más pájaros es igual a la palabra compuesta espantapájaros. Piensa conmigo. ¿Cuál de estas palabras no es una palabra compuesta? Ordenador no es una palabra compuesta porque no está formada por dos o más palabras simples. Recuerda, las palabras compuestas se forman con la unión de dos o más palabras simples, como sacapuntas, telaraña o girasol. Para seguir aprendiendo, te dejo con el siguiente vídeo. ¡Nos vemos!